hola digo amigos hoy vamos a aprender a dibujar al heladero de ice cream empezamos por el sombrerito de heladero que tiene de esta manera el sombrero de los heladeros de eeuu este terrorífico heladero del nuevo juego ice cream de terror, este juego de terror horror game este nuevo juego que lo vi en un gameplay de The Go One de los mismos creadores de The Noon la monja y de Mr. Meade el carnicero he creado este nuevo juego, ice cream el helado de miedo o algo así traduce en inglés, bueno estamos haciendo la cabeza, aquí tiene como unas unas heridas, unas grietas más la cabeza vamos a hacer los ojos de esta manera y ahora vamos a hacer la nariz bastante grande esta grieta va hasta el ojo ahora vamos a hacer la boca ahora vamos a hacer la boca vamos a hacer así abriendo la boca y aquí vamos a hacer las mejillas hacemos unas bolitas aquí alrededor de la nariz la nariz aquí tiene como una herida, una grieta también que también tiene como una grieta una grieta también aquí en esta parte también tiene otra grieta y vamos a hacer el mentón y listo hacemos una línea aquí de la boca vamos a hacer la lengua listo ahora vamos con el corbatín tiene un gran corbatín hacemos tres líneas ahora vamos con el cuerpo los hombros y vamos a hacerle el delantal que tiene hacemos los botones de la camisa y vamos con el delantal de este heladero bueno, no alcanzo para las piernas y vamos a hacer los brazos vamos a hacer los guantes vamos a hacer los dedos y vamos con el otro con el otro brazo listo aquí tiene como el nombre del que es dice rot el heladero rot listo bueno, ahorita si vamos a empezar a pintar en esta parte vamos a hacer dos líneas con un azul oscuro listo y vamos a poner un poco de sangre una mancha roja que tiene acá me imagino que es sangre de una de alguna víctima y la vamos a oscurecer un poco con el color negro y ahora vamos a pintar los ojos de color negro los ojos de color negro y el fondo de la boca también de color negro y si te gustan los horror games los juegos de terror cuéntame si ya si ya lo jugaron comenten si ya jugaron este nuevo juego de ice cream la nariz la vamos a pintar el color violeta va tomando vida nuestro heladero este heladero que congela a los niños y los captura lanza hielo lanza aire frío de su boca Vamos a pintar la lengua de color rojo y acá en las mejillas vamos a hacer una bolita de color rojo, listo y vamos a pintar toda la cabeza con un color arena prismacolor juniors, vamos a pintar todos los bordes este personaje que me lo estuvieron pidiendo y por fin lo hemos hecho, no había podido subir videos, he estado muy ocupado, últimamente tengo muchas cosas que hacer entonces no voy a poder subir videos tan seguido, pero jamás olvido mi canal así que 100% comprometido con el canal de UAMIGOS. Así que si no he subido videos estos días es porque no he tenido tiempo, he estado muy ocupado, ya vamos a terminar con la cabeza, ya vamos a dar una repasada rápido. listo y lo que voy a hacer ahorita es oscurecer esta parte, toda esta parte esta en color negro, lo voy a hacer de manera suave toda esta parte aquí donde tiene estas grietas como si hubiese sido quemado en esa parte, listo vamos a pintar ya el cuerpo, vamos con el corbatín de color rojo, vamos a pintar rápidamente el corbatín, pintamos los bordes, listo, ahora vamos con el delantal, primero vamos a pintar aquí el carnet que tiene aquí donde dice ROP, con el mismo color arena con el que pintamos la cara, el mismo color, y ahora vamos a pintar el delantal con un color azul, y antes voy a hacer unas sombras con unas manchas que tienen en el delantal con un color rosado, con unas manchas de helado que tiene en el delantal, que tiene otra gran mancha, acá abajo tiene otra mancha, acá abajo tiene otra mancha también, tuve aquí un pequeño accidente, pero vamos a continuar, no hay tiempo para lamentarnos, vamos a continuar, listo vamos a pintar el delantal, vamos a pintar todos los bordes, teniendo cuidado de no pintar estas manchas, y el carnet, listo, así, vamos a pintar, rápidamente, que se ha extendido bastante el video, ya vamos a terminar digo amigos, vamos a darle una primera capa y luego le voy a dar una segunda capa, lo vamos a pintar hasta esta parte, ya que como ven hasta aquí va la tabla de dibujo, no alcanzo para las piernas, bueno vamos a darle la segunda capa, para que nos quede mucho más uniforme el color, like si te gusta dibujar y pintar, si te gusta como está quedando este dibujo, suscríbanse al canal si es primera vez que están viendo un video, activen la campanita para que no se pierdan todos los videos que subo, ahora no todos los días, pero si constantemente, además en el canal hay 800 videos, más o menos en este momento hay 800 videos, para que se diviertan y dibujen, a sus personajes favoritos, a los Slendytubies, a los personajes de Sony, personajes de Valdis, de Minecraft, entre otros, bueno, voy a dejar así, ahora voy a pintar los brazos, con un color base, color piel, ahora voy a terminar con este dibujo, que se nos extendió bastante el video, bueno amigos, hemos terminado con el heladero de ice cream, espero les haya gustado, compartan con sus amigos, dibujenlo ustedes también, y subanlo a sus redes, nos vemos en el próximo video, bye amigos, y subanlo a sus amigos